los valores y la mitología. Alejandro Sán, buenas noches. Buenas noches, José Herrera, ¿cómo estás? Bien. Oye, que a ti esto no te ocurrirá, ¿no? Porque el fútbol no te tendrá tan hipnotizado, ¿no? Bueno, no crea, yo soy futbolero. Fíjate una cosa, yo no era futbolero hasta que mi padre falleció. No me gustaba el fútbol mucho, pero mi padre era súper futbolero. Se podía ver la tercera división del Enam, ¿sabes? Y de repente cuando él falleció fue como si me hubiera poseído y a partir de entonces soy bastante aficionado, sí. Estás en Madrid, ¿no? Estoy en Madrid, sí. Porque tú eres hijo de gaditanos, pero nacido en Madrid, en Pueblo Nuevo y luego en Moratalaz. Así es. Bueno, yo nací en la calle Loma, pero vivimos, toda mi infancia fue en Vicente Espinel, allí en Ciudad Linear, sí. En la calle Osa Menor. No, eso fue después en Moratalaz, cuando me mudé a Moratalaz. Cuando te vas a Moratalaz ya empiezas a tener más posibles, ¿no? Sí, sí. Por ahí vivía Felipe González. Bueno, de hecho vivía, yo creo que lo hablamos alguna vez, él vivía en La Estrella, que era cruzando el puente que nosotros llamamos cariñosamente el puente del corazón partido, y en el otro lado vivía así, efectivamente, vivía Felipe González. ¿Le llegaste a conocer? ¿Le llegaste a ver? No, 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 no. Fíjate que ese puente, la M30 entonces, era casi como el Mississippi. Yo creo que separaba un poco Moratalaz y los barrios, digamos, Moratalaz, Vical, Baro, San Blas, Vallecas, los separaban un poco del resto de Madrid. Hoy en día no, obviamente, pero en aquella época era como algo casi insalvable. Y, bueno, en esa época ya te esperaban en el portal para pedirte autógrafos cuando llegabas. Bueno, no, al principio no, al principio no. Lo que pasa es que yo tardé mucho en irme de esa casa, pero sí, la verdad es que yo había ido al Instituto M3, que estaba justo enfrente de Mariana Primera, justo enfrente de mi casa. O sea que ya llegó un momento que habían puesto mi número de teléfono en el baño, y todo el mundo lo tenía. Y entonces era una locura, me esperaban en la puerta, pero además no había manera de comunicarte con el exterior porque es que estaba el teléfono colapsado todo el día. Oye, tú aprendes a tocar la guitarra muy joven, ¿no? Sí, bueno, fue algo muy jovencito, la verdad, muy chico, con cinco, seis años, siete años, empecé a tocar, sí. ¿Quién te enseña, tu padre? Mi padre, sí. Mi padre me enseñó las primeras, me puso los primeros acordes, porque es que mi padre era músico, se dedicaba profesionalmente a ello, él iba, actuaba por toda España, se recorrió España entera con un 600 y estaba actuando en salas de fiestas. ¿Pero él tocaba la guitarra solo como guitarrista, cantaba? No, 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 él tenía un grupo que se llamaba Los Tres de la Bahía, que llegaron a grabar un disco con Quiroga, yo me acuerdo, yo de pequeño, de muy chiquitito, sentado en las rodillas del maestro Quiroga, tocando, apreando el piano, y bueno, yo se dedicaba a eso, o sea, iba actuando por toda España, muchas veces tiraba seis meses sin volver a casa, o sea, que realmente era una vida bastante dura, ¿no? ¿Y tú, a los diez, ya sabes tocar la guitarra? Bueno, era bastante aplicado, y además, claro, entonces no había tanta distracción como ahora, ¿no? Bueno, tienes mil impactos, desde las playstations, las no sé qué, el internet, puedes ver YouTube, puedes ver... Entonces era o leer o tocar la guitarra, o bueno, salía un poco con mis amigos, pero básicamente ese era mi juego, tocar la guitarra y leer. Leía mucho porque mi padre, antes de ser músico, fue vendedor de libros, entonces mi casa estaba llena de libros. ¿Y cuándo compone el primer tema? Bueno, el primer tema, yo creo que fue un tema que además no tenía letra. Era algo instrumental que escribí, obviamente, para la chica que me gustaba, que era una vecina de allí, de Moratala. Entonces, pero bueno, no recuerdo exactamente cuál fue la primera cosa que compuse así, con letra. Sí sé que hay una que luego le dediqué a mi hija Manuela, y solo se me ocurre a Marte, que esa melodía fue de las primeras que yo compuse cuando tenía muy poquitos años, porque yo los primeros años solo los dediqué a estudiar la guitarra. Pero después, a partir de los 12, 14 años, empecé como a interesarme por la composición. Y hice algunas melodías, y una de ellas era esa que luego convertí en una canción para mi hija Manuela. Y cuando empiezas ya a triunfar, digamos en el 90, que hacer los chulos son para cuidarlos, y tu padre va contigo. No, bueno, los primeros... El primer disco que hice fue una cosa... Yo trabajaba entonces en los estudios de grabación a quien me quería contratar, pero trabajaba mucho con Miguel Ángel Arenas, y trabajaba, ¿sabes? Iba como ayudante de producción, hacía coros, alguna vez hacía algún tipo de arreglo y tal. Entonces se dio la oportunidad de grabar este disco, y bueno, me encantó la idea, me divertí mucho haciéndolo, y obviamente no eran mis canciones. En ese momento estaba con la gente más top, digamos, de lo que había sido La Movida, pues estaba Luis Migueles, Fanny Mandamara, Capi, mucha gente, ¿no? Entonces hicimos aquel disco, pero mi padre no, mi padre no viajaba conmigo. Mi padre ya una vez que empezó, porque todo lo que después hice, cuando grabé el primer disco mío, digamos, que fue el Diendo de Prisa, a partir de ahí yo pasé un año prácticamente trabajando muy duro, doce horas diarias, casi tres pesos, veinticuatro, siete, ¿sabes? Era mucho trabajo. Entonces, después, cuando empecé a hacer los conciertos, sí, mi padre me empezó a acompañar a algunos sitios, pero al principio no, claro. ¿Y fallece tu padre cuándo? Pues mi padre va a ser doce, perdón, catorce años, yo creo ya que falleció. ¿Y te habría gustado que viera a su hijo en esos momentos de estos últimos doce, catorce años? ¿Qué momentos ha sido el que más le has echado de menos que dices, joder, me hubiera gustado que hubieras estado aquí hoy? Joder, no, yo a mis viejos les echo de menos todos los días. O sea, yo cada vez que hago algo o cada vez que me dan un premio, por ejemplo, cada vez que les doy un Grammy o cada vez que, ¿sabes? Un concierto grande, la gira, por ejemplo, última que hicimos. Yo siempre me acuerdo de mis padres porque era, siempre que me pasaba algo bueno, lo primero que llamaba era a ellos, ¿no? Y lo disfrutaban y lo vivían con una intensidad increíble, ¿no? Pero bueno, mi padre disfrutó mucho de mi éxito, sobre todo al principio. Disfrutó muchísimo y, bueno, pudo verlo, ¿no? Y se vio un poco, digamos, como reflejado también en ese éxito, ¿no? Y quizás no pudo tener él, pero lo vio, lo vio realizado en mí, ¿no? ¿Y tu madre? No, mi madre era, imagínate, mi madre nunca supo muy bien a qué me dedicaba yo. No me digas. O sea, ella no quería, ella no le gustaba ni que nadie supiera que era mi madre, no quería presumir de nada, ella se iba a trabajar porque yo le puse una peluquería en cuanto tuve dinero, ella se iba en el metro, ya no quería estar en un taxi porque no, ¿sabes? Y era muy peculiar, ella hasta que por fin la llevé al Calderón a ver aquel concierto que di en la gira de, en la gira del alma al aire, ahí, ahí ella se dio cuenta realmente de lo que era su hijo. Sí, sí. Hasta ese entonces yo creo que no lo sabía muy bien. Yo siempre bromeaba con mis amigos, le decía, decirle que atraco banco, no le diga que soy artista que se va a llevar un disgusto enorme, ¿sabes? ¿Y cómo lo llevó? Pues muy bien, la verdad es que un amigo le puso una una grabadora adelante, una cámara, y fue muy graciosa verla luego porque ella estaba mandando callar a todo el estadio cuando yo cantaba está cantando mi niño, ¿sabes? Y luego, ay, se ponía muy nerviosa cuando yo canto porque yo canto muy apretado, ¿no? O sea, canto como siempre dándole a todo, y entonces ella se preocupaba. Ay, no, hijo, a ver si te va a salir un gallito o algo. Alejandro, y cuando cuando llega el momento, ¿cuándo entiendes tú que comienza tu subida a la gloria? Yo creo que la primera vez que soy consciente de que algo está pasando fue en el concierto que dimos en el pabellón de en el desaparecido pabellón del San Madrid. Llevábamos como un año trabajando con ese primer disco y había habido un goteo, todo el mundo había escuchado hablar de mí y tal, pero no no terminaba de explotar aquello, ¿sabes? Y de repente hicimos esas navidades hicimos ese concierto, una idea de Inigo Zavala que entonces era el presidente de Warner en España y y tuvo la idea de hacer ese concierto, además pusimos un árbol de navidad y recogimos regalos para UNICEF y la verdad es que ese día cuando yo me subía a ese escenario que era un sitio como para 5.000 o sí, ahí me di cuenta que algo estaba pasando, ahí acabamos de sacar el sencillo se la apagó la luz y la gente había entendido un poco que era lo que yo estaba proponiendo, porque hasta ese momento era difícil darse cuenta. porque Alejandro te decía antes que la gloria el éxito es muy caro si te llega por casualidad lo pierdes enseguida porque viene el dios del destino y te dice que me he equivocado que no era para ti devuélvemelo se lo lleva y no le vuelves a ver pero si lo mereces y te instalas en la cima te va cobrando cuotas cada vez más caras cuotas en intimidad en esfuerzos en traiciones en desengaños ¿lo que es eso? Sí, bueno yo creo que es un poco en fin mucha gente dice que la fama es el precio que tienes que pagar yo creo que no yo creo que realmente es más lo que tú dices en contarte con determinadas cosas que te resultan difíciles de comprender pero siempre intento apartar toda esa parte negativa porque esa parte negativa yo creo que no es exclusiva de mi mundo yo creo que pasa en general como tú bien dices sobre todo si tienes éxito pues ocurren estas cosas yo siempre digo que al árbol que no da fruto a nadie se le sube encima entonces yo creo que pasan esas cosas pero uno no se puede quedar en eso hay que elegir muy bien en qué se pierde el tiempo sobre todo cuando el tiempo ya no es tan abundante como antes entonces para mí es muy valioso saber a qué dedico mi tiempo y no voy a dedicar ni un segundo a nada que me haga sentir mal ni a nadie que me haya traicionado o que yo sienta que me ha traicionado y notaste como ibas cambiando cuando miras hacia atrás y dices joder soy otro aunque quieras ser el mismo dije no no conservo los mismos amigos mi tío mi amigo no sé qué pero vas cambiando bueno la vida te va cambiando la vida te va moldeando y también depende mucho de cómo tú te enfrentes a la vida si si pretendes si pretendes caerle bien a todo el mundo o hacer todo lo que se supone que tú tienes que hacer todo el tiempo probablemente tengas más problemas para afrontar el tiempo pero realmente claro que se cambia claro que cambia pero la esencia la tienes que mantener siempre porque y yo creo fíjate yo creo que no depende ni siquiera de si quieres mantenerla es algo la esencia va contigo si tú has llegado a donde estás o tú has hecho un camino con un determinado caballo por decirlo de alguna manera ese caballo te tiene que acompañar siempre porque al final si tú cambias la esencia entonces sí es realmente un cambio que no que no merece la pena ¿y los amigos se te van quedando muchos en el camino? pues algunos sí también se vuelve uno un poquito más antes hablaba con una amiga muy conocida y que decía eso que se vuelve muy antisocial en el sentido de que ya se relaciona menos con la gente entonces pero es verdad que yo tengo una familia por ejemplo grande somos muchos primos una familia grande y ese es mi refugio ¿sabes? yo tengo ahí probablemente todas las todas las las ansiedades emocionales cubiertas ¿no? y luego por supuesto tengo muy buenos amigos tengo muy buenos amigos y no son tantos algunos van y otros vienen y algunos siempre están ahí pero no están tan presentes ¿no? es como lo de la fe mucha gente cree pero no todo el mundo la practica ¿no? pues eso Alejandro y el amor la relación de pareja se va cambiando los parámetros no es la misma cuando eres un chaval de 20 años romanticote a cuando cumple los 51 ¿no? porque valoras otras cosas ¿no? bueno yo creo que el romanticismo en sí es una forma de vida es una es una actitud ¿no? ¿tú sigues siendo romántico? yo soy muy romántico soy muy romántico yo creo que la la vida si no eres romántico o sea bueno claro que se puede no ser romántico se puede ser otras muchas cosas ¿no? pero pero la forma en la que yo consigo yo escribo yo compongo yo hago canciones para mí el romanticismo forma parte de mi forma de entender la vida yo podría entender la vida ni el caminar si no fuera mirando el paisaje y enamorándome de cada una de las veredas y de los recovecos ¿no? pero los los cambios del enamoramiento los parámetros van cambiando primero cuando tienes 18 19 años el físico ¿no? es como una primera foto pero luego ya te vas fijando en cómo piensa en cómo ríe en cómo llora en cómo quiere en qué te aporta en qué le aportas si la necesitas si te necesita ¿eso va cambiando con la edad? bueno yo yo fíjate que yo de así de de chavalillo no era fijarme mucho en el físico o sea no es no es o sea hay algo mucho más allá del físico es que son cosas de pura atracción y la persona más atractiva del mundo para ti pues puede no parecerse lo nada a los demás ¿no? entonces yo siempre he necesitado personas que tengan que tengan esa conexión que tú dices hay algo hay algo químico ¿no? cuando fallan al físico tiene que haber algo químico entonces yo siempre pienso que lo más importante es que se produzcan cosas y que tu vida parezca o sea de repente cobre un sentido especial ¿no? y eso yo creo que en definitiva es lo que buscamos todos no sé no sé si existe una cosa perfecta en eso que llaman amor pero desde luego es la búsqueda de la perfección y de la belleza constante que es lo mismo que la música o cualquier otra expresión artística ¿puede haber alguno que dure para siempre? pues en la búsqueda estamos siempre yo creo que por eso te decía que es como lo de la canción perfecta al final lo bonito y lo bello y lo que te empujas a moverte en la vida es la búsqueda de la perfección Alejandro ¿y se escribe mejor? ¿se compone mejor cuando cuando el corazón está dolorido? no tiene por qué no tiene por qué eso va cambiando también ¿no? o sea oye yo veo por ejemplo siempre siempre me me llamó muchísimo la atención que decía Cela por ejemplo decía que escribía a partir de las 8 de la mañana escribía siempre por la mañana a las 7 de la mañana a las 8 de la mañana y yo siempre me planteaba ¿cómo se puede trabajar en algo que está que ver bueno en el otro tipo de literatura y otra cosa pero ¿cómo se puede trabajar en algo que tenga que ver con lo emocional y lo artístico tan temprano? pero se va adaptando tu vida y de hecho yo los últimos discos ya no son tan noctámbulos yo antes era de empezar a las 8 o las 9 de la noche ahora pues ya me gusta empezar más temprano y sabes y acostarme antes en fin va cambiando ¿cómo está llevando la epidemia? bueno con la tristeza de saber que ha afectado a muchísimas familias y que ha dejado tocada a muchísima gente y ver también pues la tristeza de saber que va a haber mucha gente también afectada dentro de todos los sectores en el que al que me toca a mí directamente que es el sector de la cultura y el espectáculo se va a ver bastante afectado también pero bueno con cierta ilusión de pensar que por una vez nos hemos unido de alguna manera y hemos respondido como uno solo y eso es muy bonito quizás no tiene precio este tema que está sonando Alejandro el mundo fuera ¿cómo lo compusiste? porque es todo improvisación ¿no? eso fue pues eso un exabrupto fue como una bofetada en la cara simplemente lo grabé en el teléfono y se lo mandé a mi pianista para que con las instrucciones digamos armónicas aunque él me conoce tan bien que sabe perfectamente lo que estoy proponiendo por la melodía pero fue si ahora lo escuchara y dijera lo voy a sacar ahora con la ¿sabes? con la premeditación que te da el tiempo no lo sacaría porque no está bien de letra ¿sabes? pero la espontaneidad del momento me obligó casi ¿no? ¿y qué es lo mejor que te ha pasado en estos días? bueno lo mejor que me pasa es todos los días que hablo con mis hijos y que les veo bien y les veo felices y luego lo que te decía antes ¿no? ver ver un poco como como la gente ha respondido ante esta situación y ver que poquito a poco se empieza a ver la luz ¿no? ¿hace mucho que no ves al doctorcito? ¿al doctorcito? pues ya hace un buen tiempo claro desde que empezó la cuarentena no le veo pero nos hablamos mucho ¿tú crees que le haremos sentar cabeza? uy eso está difícil está complicado es muy rebelde es muy rebelde es un tío encantador no sé no sienta cabeza porque él no quiere porque luego tiene todas las parreletas cocina bien es buena gente tiene sus trabajos su empresa es un tipo un señor es un genio Alejandro San algún día en algún karaoke alguien te imitará cantando que nos besemos con la fuerza del corazón tú y yo en mi habitación y el mundo fuera y ese día me volveré a acordar de ti un abrazo muy fuerte un abrazo hasta luego Alejandro chao